La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a 23 años y medio de prisión que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana impuso a Conchi, la mujer condenada por el asesinato de su marido en un aparcamiento de la Albufereta de Alicante en agosto de 2018, y también ha confirmado la sentencia para los 22 años y medio de prisión para Paco, su amigo y cuidador. La Sala desestima los recursos de casación interpuestos por los dos condenados contra la sentencia recurrida. Esta sentencia recoge que Conchi y Paco engañaron a José Luis, un camionero jubilado que se casó con ella 15 días antes del asesinato. Conchi lo citó para una cena romántica y una vez en el aparcamiento de la Albufereta, donde quedaron, le asestaron numerosas puñaladas con un destornillador. Según recoge la sentencia, ella lo sujetaba mientras Paco lo asesinaba. La pareja fue juzgada en la Audiencia Provincial de Alicante y la sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y ahora, esta sentencia se ha convertido en sentencia firme al ratificarla al Tribunal Supremo y corroborar que hubo planificación entre los dos condenados para cometer este asesinato.